Oh Jesús Estoy enamorado de ti, amado Jesús Razón de mi vida eres tú Estoy enamorado de ti, bendito Señor Mi vida entrego a ti Estoy enamorado de ti, amado Jesús Razón de mi vida eres tú Estoy enamorado de ti, bendito Jesús Mi vida entrego a ti Te amo, te amo, te amo Jesús Mi vida y mi cielo eres tú Te amo, te amo, te amo Jesús No puedo vivir sin tu amor Te amo, te amo, te amo Jesús Mi vida y mi cielo eres tú, Señor Te amo, te amo, te amo Jesús No puedo vivir sin tu amor Porque tú, oh Jesús, me amaste primero Diste vida a mi alma Cuando nadie podía pagar un céntimo por mí Tú, oh buen Jesús, pagaste un alto precio por mi rescate En la cruz del Calvario derramaste tu sangre Para lavar mis pecados Gracias, gracias, gracias Gracias mi Jesús, gracias mi Señor Gracias mi Jesús, gracias mi Jesús Estoy enamorado de ti, amado Jesús Razón de mi vida eres tú Estoy enamorado de ti, bendito Señor Mi vida entrego a ti Estoy enamorado de ti, amado Jesús, razón de mi vida eres tú Estoy enamorado de ti, bendito Señor, mi vida entrego a ti Te amo, te amo, te amo Jesús, mi vida y mi cielo eres tú Señor Te amo, te amo, te amo Jesús, no puedo vivir sin tu amor Te amo, te amo, te amo Jesús, mi vida y mi cielo eres tú Señor Te amo, te amo, te amo Jesús, no puedo vivir sin tu amor Cristo, Cristo, yo te amo Cristo, Cristo, yo te amo Cristo, Cristo, yo te amo Aleluya Te amo, te amo, te amo Jesús, mi vida y mi cielo eres tú Señor Te amo, te amo, te amo Jesús, no puedo vivir sin tu amor Te amo, te amo, te amo Jesús, mi vida y mi cielo eres tú Señor Te amo, te amo, te amo Jesús, mi vida y mi vida y mi vida y mi cielo eres tú Señor Te amo, te amo, te amo Jesús, no puedo vivir sin tu amor Gracias por ver el video.